Hola, buenas, saludos a todos y a todas. Nosotras también nos reunimos hace dos semanas con la plantilla, con la representación sindical. Estábamos gente de las comisiones de aquí, de industria, gente de empleo. Estaba la compañera Amparo Botejara, diputada por Badajoz. Estaba la compañera Isabel Franco, diputada por Huelva. Y bueno, ellos y ellas nos explicaron un poco cuál es la situación. Y aquí lo que se está haciendo, lo que se está aplicando es un truco muy viejo, muy, muy viejo. Que es usar el tema de la declaración de impacto ambiental como cuartada. Cuando realmente el motivo principal para que esta multinacional extranjera, en este caso canadiense, se vaya del país o se intente ir del país es las caídas de los precios del níquel debido a la recesión china. Y que sacaron pues la beta, el filón más fácil de extraer, más rentable. Y cuando realmente tienen que hacer inversiones, cuando tienen que poner dinero y esforzarse un poco, pues se van simplemente, arrancan con todo, después de haber robado las riquezas de nuestro país y se van a un sitio en el que lo puedan hacer con más facilidad. Por ello, sobra decir que estamos de acuerdo y que vamos a votar a favor con la proposición no de ley, con las enmiendas que ha comentado la compañera. Por eso, para nosotros es clave exigir que se elabore la declaración de impacto ambiental y que se elabore con todas las garantías, que garantice pues un futuro sostenible a la zona, no solo en lo económico, no solo en lo laboral, sino también en lo ambiental y en el ecosistema que rodea la zona. En eso yo creo que todos coincidimos. Asimismo, también exigimos que se abra la puerta, que se abran vías para alternativas en la explotación por parte de la economía social, de la economía cooperativa o también por parte de empresas públicas que se articulen de la manera que haga falta para evitar que, como ya dije antes, que multinacionales extranjeras roben las riquezas de nuestro país, de nuestros subsuelos y cuando ya no les sea rentable se vayan. Por lo tanto, no me voy a alargar más. Nuestro grupo no nos vamos a alargar más porque creemos que ya sería reiterativo. Vamos a votar a favor de esto porque queremos un futuro sostenible para la zona, como bien ya dije antes, tanto en lo ambiental como en lo social y en lo económico. Y lo primero es el pan y los garbanzos que se llevan a casa de estos cientos de familias de los mineros y las mineras y, por lo tanto, vamos a votar a favor de la proposición y de las enmiendas transaccionadas. Gracias.